¿Qué significa para que Lillazmín se adhiera este cabello natural? ¿Llevarlo? Uy, no. Significa autenticidad, significa melanina, ritmo, sabor, inteligencia. Mucha, mucha inteligencia. Ganas de surgir. Después de haber cortado mi cabello, de tenerlo natural, he cambiado totalmente de actitud. En mi trabajo me siento más apoderada. En este entorno en el que yo vivo, cuando salgo, la gente te mira y se sigue. Te miran otra vez y se sigue. Vuelven y te miran y eso es como una cosa así como de locos. Tú te sientes única, soy muy auténtica. Me gusta sentir que no me parezco a otra persona. Me gusta seguir conservando mis raíces afro y con mi cabello natural y llevarlo y portarlo así es realmente una muestra de mi naturalidad. Por eso me siento hermosa y feliz.